Ya no llores, ya no llores, así son los valores En 2025 estamos con la familia Mendoza, Francisco, Ciena Lucero Vaya bien, no te equivoques, gracias capitana Que tome seco, 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 seco Ay, 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 esta vida yo quisiera tener Y yo tampoco Yo perdí mi tiempo, pues, gracias Lucero ¿Dónde están las mujeres? Ay, 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 vamos Y las chicas colágeno, arriba son las chicas colágeno Vamos las chicas colágeno Esto, hasta la chela Avac ralla son las chicas colágeno Para decir al mismo jego Ahí va, Luisıyla va Fuera con el ego Y los cuernos, arriba La chica del έCDE perdió Arriba ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía me voy Ya no puedo hablar Primera vez que me pasa eso Primera vez que se me cierran algo Así es, así es Esas son cosas, cosas que me da bien Así es Así es Primera vez, de honor Lo saben, y lo saben todas Todos, de honor Muchas gracias al señor Por la ruta cerveza Si viene con tu caja de cerveza Para emborrachar a los públicos Por eso le decimos gracias Hola, Jaitito Cruz Ay, ay, ay Dios de audio Pállate Dios de audio Pállate, Pállate Caja Ay, está en la caja Esa canción Con mucho cariño Para los dos Más rato, más rato, más rato ¡Tú venceres! Y ponme a bailar ¡Tú vencer a bailar! ¡Una vueltecita, vueltecita! Y ponme a bailar ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Pállate por aquí! ¡Pállate por allá! ¡Tú vencer a gritar! ¡Eso! ¡Pállate por aquí! ¡Pállate por allá! ¡Pállate por aquí! ¡Pállate por allá! ¡Caja Marquina! ¡Vuelve! ¡Pállate por allá! ¡¿Cómo dicen?! ¡Me quiero así como eres?! ¡¿Qué hay que hacer así como eres?! ¡Dilo, dilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy destello en chacada! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Soy destello en chacada! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Unicuamo! ¡Y que descanse más, pues! ¡Muñequila, mini! ¡Siempre te llevaremos sobre tus corazones! ¡Gracias a la familia de Sabuadero, Julián Campuno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y la vida no se acaba, no diría mi vida, no tentó en cuenta. ¡Vean! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y es el partido de los varones y es el partido de los varones ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¡Salud, salud, muchachos! ¡Salud, salud, salud! ¡Sírvete, sírvete! ¡Sírvete, sírvete! A ver quién mandó primero los varones y después el firmador ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, pues! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba, pues! ¡Vay, la puede! ¡Arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Ahí están las mujeres! ¡Esto! ¡Y mis amigos! que tome, que tome, que tome a ver, a ver, toma el tobacón eso no va ahora sí pues que conozco, que conozco que conozco que conozco ay, ay, ay ahora sí pues ahora sí pues ahora sí pues ay, ay, ay ay, ay, ay otra chiquita baila chiquita baila baila chiquita 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 sí sí i i i i y i ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Les agradezco de corazón a todos los papinos por su presencia. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. 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 Corpo corriendo, longitud y öyeres ¡Muertecita, mutecita, 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 estazetrona pasita! Pr beginning ¡Viva, chicas! ¡Viva, chicas! ¡Vamos bailando! Fue fuerte ¡Va, chicas! ¡Viva, chicas! ¡Va, chicas! ¡Ya vienen en fin Navidad! ¡V Chicas! Gracias. ¿Ha tomado, no? ¿Ha tomado, no? Y nos damos, volvemos con el Phil Davy del día de hoy, ya está armado nuestro castillo y que siempre viva nuestro San Jerónimo, ahí está muy hermoso, castillo pues, guapra querido, muchas gracias. Conseguimos más arriba y más arriba y más arriba y más arriba, más arriba. Sánchez Herrera. Sánchez Herrera. Entonces tenemos la confirmación de la Capitanía 2027, la familia Sánchez Herrera. Estás en tus cinco sentidos, ¿no? En los cinco sentidos. 2027. 2027, entonces tenemos Capitan 2027, la familia Sánchez Herrera. Ese video queda guardado. Cuando todos ustedes, yo no sé, la transmisión en vivo no se puede editar, estoy avisando. Claro que sí. Gracias Capitan 2027, la familia Sánchez Herrera. ¿Nombre? La Imanoya. No se juega con el patrón San Jerónimo, estoy avisando nomás. A ver, ya, ya. ¿Ya está todo hablando? Ya está hablando. Ahí está. Gracias, gracias a toda la familia. ¿Qué está pasando por acá? A ver, ¿qué tal? Ya llegó, mis amigos, nuestra siguiente artista es Vilda Ávila. Adelante mamá, pues palabras para esta hermosa tierra de Huaraz. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta. En primer lugar, agradecer a Dios por hacernos llegar sanos, salvos, a esta hermosa localidad de Huaraz, a esta hermosa localidad de Huaraz por primera vez. Quiero agradecer a la señora Luisa Mejía, que me ha contratado para estar aquí en esta bonita festividad religiosa en honor al patrón San Jerónimo. Y bueno, pues también agradecerle, pues a los mayordomos y a los capitanes. Muchísimas gracias, estoy muy contenta. Ya todo listo, ya lista para hacer mi presentación, junto a mis encantadores del escenario, pues, hoy día para hacer bailar al público lindo de esta hermosa tierra de Huaraz. Claro que sí, pues, nos quedamos entonces hasta las 7 de la mañana, sin descansar. ¡Gracias, Vilda! ¡Lévate la gente! 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 ¡Lévate Vamos a contarle a todos los hombres fieles esta noche. ¿Dónde están los hombres fieles? A ver, 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 a ver. A ver, 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 a Oye, ¿los viva, si las alegrías? ¿Dónde están las obras? ¡Ahí está! ¿Dónde están los malos dos? ¡Algada en risa! ¡Aja! ¡No puedes risa! ¡Ahí está! ¡No puedes estar en risa! ¡Eso, ya estamos risa! ¡Te acercamos! El mar, el o, el o, el o, el o, el o, el o, el o... ¡Los ganamos, los ganamos, dice! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud. ¡Arriba! ¡Sujere! ¡Arriba! ¡Y en donde estamos en reserva! ¡Opera un saludo! ¡Opera un saludo! ¡Salud! ¡Eh! ¡Luisa! ¡Luisa Mejía! ¡Esta salud! ¡A la sena! ¡Y la otra! ¡Opera un misterio! ¡Eh! ¡Viste el deseño a verte! ¡Viste el deseño a verte amante! ¡Teniendo tu amor! ¡Viste el deseño a verte amante! ¡A la sena! ¡Viste el deseño a verte amante! ¡Duele nada! ¡Cuidado mira tu amor! ¡Desde nuestra necesidad! ¡Ay! ¡Así se lo alegra! ¡Y la otra! ¡S37! ¡Viste el deseo! ¡ SARAHMAX! ¡다음 a la sena! ¡Está situación! ¡Sí, världe á verte! ¡Ya ve! ¡Es mejor olvidarte! ¡Vamos! No puedo hablar, y yo no puedo crecer esta sangre en el amor. Y me sigo haciendo y comenzando a perder la sangre en el amor. Mucho sé que la solita, me enseñan una sensación. Que se ha mejor que diverté, aunque se quede como así. Que se ha mejor que descarga, aunque se me han ido a ser juntos. Que se ha mejor que diverté, aunque se quede como así. ¿Puedo ser que no se quede como así? Tus celos, con visión, con presidia, me caen en este amor. Ahora sufre por tener tu abuela batido. ¡Sí, amor! ¿Y dónde están las mujeres? Ese corazón es sufrido, decepcionado. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Es difícil comprobar, sin tu marido, sin tu marido, sin tu marido, sin tu marido, sin tu marido. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Tu marido, tu marido y tu marido, sin tu marido. Tu marido, sin tu marido, sin tu marido. Y la mina a tu marido, sin tu marido, sin tu marido. Y la mina a tu marido, sin tu marido, sin tu marido. ¡Muy bien, muy bien! Para esta luna, ¡salud! Arriba los cerveceros. ¡Salud, salud, linda! Arriba la alegría, bajo las pernas suave, guapa, y su viesca patrón, el patrón del grano, le dame su bendición a todos sus delitos. ¡Excelente! 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 Si me decís, está mi corazón amarillo, que es un amulet del nivel de gracia de ti. ¡Excelente! ¡Excelente! Si me decís, está mi corazón amarillo, que es un amulet del nivel de gracia de ti. ¡Excelente! 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 Me voy yo, siéntete pronto, quiero olvidarte como me he visto. Me voy yo, siéntete pronto, quiero olvidarte como me he visto. Arriba la cervecita, no hay cervecita ni por amargo. ¿A dónde voy? ¿Al norte? ¿A lo centro? ¿Al sur? ¿A lo norte? Ahí estás. ¡Persas! ¡A la cerveza, a la cerveza, a la cerveza! ¡Persas! ¡Arriba! ¡Persas! ¡Arriba! ¡Persas! ¡Arriba! ¡Persas! ¡Arriba! ¡Persas! ¡Arriba! 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 ¡Desva a decirle que el sida! ¡Ahora! ¡Segimos cantando venido! ¡Sí! Por tu culpa se vencita, que está redimido a mi mamá. ¡Saludos, mi amor! ¡Saludos! Por tu culpa se vencita, que está redimido a mi mamá. ¡Saludos, mi amor! ¡Ahora me han perdido, me han perdido, por mis amiguitos, me han perdido! ¡Ahora me han perdido, me han perdido, me han perdido! En la miseria, ya me han perdido, por mis amiguitos, me han perdido! En las caninas, en la pared, esta en la misma, se va a dar, sobre tu cabeza, va a ser. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vuelete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, amor! ¡Gracias! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué 겁니다! ¡Ahí esta esta Iglesia! Valda. ¿El polvo o la Vaca Loca? Lo думаю. Y no está bananas. ¡Ahí vamos! ¡Ay, ay, ay, por Dios! ¡Eso! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Es mi realidad! ¡Vamos a la baila, vamos a la baila, vamos a la baila! ¡Otra! ¡Te regalamos el desablazo! ¡Dónde estamos, hinchas de mi Navidad! ¡Sí! ¡Deberga, vamos! ¡Sigue gozando! ¡Muy buenas noches, de mi Navidad! ¡Bienvenida aquí, este beso pueblo de Guapra! Gracias, muchísimas gracias. ¡Buenas noches, Guapra! ¡Una vez más, buenas noches! ¡Arriba los brazos, arriba! ¡Arriba los brazos, muchísimas gracias! ¡Feliz, contenta de estar por primera vez en esta hermosa localidad! Gracias al cariño, gracias por corear, por bailar mis canciones, muchísimas gracias. Quiero agradecer, retado para la zona de la señora Luisa Mejía. Gracias por tenernos el día de hoy aquí, presente, celebrando esta bonita festividad religiosa en honor a nuestro patrón, San Jerónimo de Guapra. Así es, muchísimas gracias. También agradecer a los mayordomos. ¿Dónde están los mayordomos? A ver... ¿Dónde están, dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Rosalina García González. Y Atachínca. ¿Verdad? Ahí están los mayordomos. Y también para todos los capitanes. Para la familia Sánchez García. ¿Dónde están? ¿Dónde están los capitanes? A ver, la familia Sánchez García. Qué lindo, ahí están. Muchísimas gracias. Gracias a todos por hacer. Gracias, Cobra. Muchísimas gracias a la familia Sánchez García. A la familia Luisa Mejía. ¿Dónde están Luisa? ¿Quién me va a atender? Luisa y su lancha. Para Diana Pizarres. Para Susana Chinchay. Para Karen Lara. Para Iván Picón. Y toda la linda gente de la poblería Diana. Ahí están, ¿verdad? Qué lindo. Con su permiso. Que suba la señora Luisa Mejía Quinto. Ahí está Iván. Luisa. Con la jeterina de la poblería Diana. Eso es. Qué lindo. Mi tía Luisa Mejía. Muchos aplausos. Arriba los aplausos. A ver. Muchos aplausos. Gracias, mi preciosa Luisa Mejía. Bienvenida. Ahí está toda la gente de poblería Diana. Muchísimas gracias. Gracias, corazón. Gracias. Gracias, gracias. Toda la gente de la poblería Diana. Eso. Dioses. Muy bien, Dioses. Qué bien. Qué lindo. A ver, corazón. Muchísimas gracias. A ver, ¿dónde está la gente chelera? ¡Síndole, síndole, síndole! ¡Salud! Vamos a brindar por esta hermosa tierra de Guapra. Por su gente. ¡Ah, salud! ¡Salud, Guapra! ¡Arriba, Guapra! Por su fiesta patronal. Eso. Nuestro patrón San Jerónimo, que derrame su bendición a todos ustedes. A todos, a todos. ¿Eh? Muchísimas gracias. ¡Salud, salud! Vamos a brindar, a ver. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Con esto ya no voy a poder cantar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ustedes van a cantar conmigo. Y luego se va a la gente de este chocolate. ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay, ay! Y te dan el pan, se bien. ¡Hermos! ¡Igual, igual, igual! ¡Salud, salud! Ahí está la gente hermosa. Igual, igual, igual. Igual también, igual. ¡Claro! Cuando yo y mi boca a todos, igual. Acá también. Ahí está. Muchísimas gracias. ¡Una fotito, una fotito! ¡Una fotito, una fotito! ¡Una fotito, una fotito! ¡Eso! Yo les prometí a no tomar. A ver, miren, miren. ¡Tres, dos, uno! ¡Una más! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Una fotito, una fotito! ¡Viva, la carta! ¡Viva, la carta! ¡Una más! Para todos ustedes el feliz canal, saludada. La tía, mi tía, Diana. La tía, mi tía, Diana. La tía, mi tía, Diana. La tía, 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 tía. ¿Cómo se hace a Vico? ¡Algarita, viva, la vida! ¡Hermosa! ¡Salud, salud! ¡Hermosa! ¡Dantos! ¡Solteos! ¡Dantos! ¡Dantos! ¡Los hombres, los maravillos! ¡Los mujeres! ¡Aquí, ¡salud corazón! ¡Salud corazón! ¡Salud corazón! ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Dónde está Roma y los gomos! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Continá! 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 ¡Eso! ¡La encantadora guanoqueña! ¡Gracias, tierra de Hualco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aos! ¡Esta canción! ¡Que nos pasamos a la mesa de mesa! ¡Cantineros! ¡Aprima la cervecita! ¡Aprima la cervecita! ¡Aprima la cervecita! ¡Cantineros! ¡Legoramos la cervecita! ¡Miramos la cervecita! ¡Cantineros! y con un cuello cariño con un cuello cariño con un cuello de febrero Dios fuerte dice quiero tomar para romper el cerveza para calmar el cielo y yo voy a dormir para buscar la presión ¡Vamos! ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Eso, ahora! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba otra! ¡Arriba otra! ¡Arriba otra! ¡Arriba otra! ¡Arriba otra! ¡Arriba otra! ¡Eso, sí! ¡Otra vez! ¡Arriba otra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Maldita, 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 se la desafía, la luna. ¡Dónde está la cerveza! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Saludos a los bailantes! ¡Dónde está la cerveza! ¡Saluda a la cerveza! ¡Saluda a la cerveza! ¡Por bien ir a la cerveza! ¡A la manuza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Vizatina! ¡itte". ¡Vizatina para el arco offices! ¡Vizatina para la cerveza! ¡Por bien ir a la cerveza! ¡Vizatina para la cerveza! ¡Por bien ir a la cerveza! ¡Ajá! ¡Guapá! ¡Qué bonito! ¡C bile el sabor! ¡Muy cociente el sabor! ¡C bile el sabor! ¡Así! ¡Guapá! 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 ¡Rititos, ritos, ritos! ¡Gracias! ¡Baila, baila! ¡Sale un salón! 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 ... Arriba, 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 sigue, sigue... ¡Papasito! 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 ¡Gracias! 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 Cuando estás por ti, cuando te saliste Y si no estás conmigo, ahora me sigo Cuando estás por ti, cuando te saliste Y si no estás conmigo, ahora me sigo Cuando estás por ti, cuando te saliste 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 Cuando te saliste Cuando te saliste Cuando estás por ti, cuando te saliste ¡Oye! 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 ¡Oyeめcita! y 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 no se puede, se regresa a Dios Tengo una vez, no se puede, se regresa a Dios Arriba los chaneros, arriba los chaneros 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 A ver, yo quiero ver que el zapateo mejor. Los hombres son las mujeres. Vamos a ver quién manda esta noche. Los hombres son las mujeres. Las mujeres se amanizan 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 las mujeres. Las mujeres se amanecen las mujeres. Claro que sí, los hombres son las mujeres se amanecen las mujeres. ¡Lisa Mejía! ¡A su suena, señorita! ¡A su suena, señorita! ¡Ajá! ¡Una suena, señorita! ¡Una suena, señorita! ¡Lisa Mejía! Un par de ser vas a cerrar tu mamá Para amantarme con el amor Y un par de ser que caiga a perder Para acercarme con el amor Me hizo tanta promesa de amor Ahora se duro de mi corazón Me hizo tanta promesa de amor Ahora se duro de mi corazón A los del bailemos que encontrarán Un amor sincero como de mí A los del bailemos que encontrarán Un amor sincero como de mí Amor es caricia que encontrarán Para amantarme con el amor Y un par de ser amor interés Amor es caricia que encontrarán Ahora no me será por ti ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Luis de Mejía! ¡Cuánto tienes, cuánto vales! ¡Y nada tienes! ¡Nada tienes, nada vales, tranquilo! ¡Eso! ¡Luis de Mejía! ¡Luis de Mejía! ¡Luis de Mejía! ¡Luis de Mejía! ¡En sí, no las! ¡A mi no puedo! ¡A mi no puedo! ¡A mi no puedo! ¡A mi no puedo! y 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